Entonces si nos metemos con nuestra doctora, para quien pido un caluroso de calorías, aplauso que es Ceci Pirolo. ¿Cómo es? Ceci, ¿cómo es la voz? Muy bien. Muy bien. Voy a hacer una introducción tibia al tema de hoy que ocurre con mucha gente, sobre todo... Las mujeres. Sí, y a mí me parecería... Perdón, después vos agarrame y decime, Nacho, dijiste una boludez. Y decímela con tranquilidad. A ver. A mí me parece que la gente que tiene kilitos de más dice, ¿cómo no comí nada y sigo engordando? El flaco no lo dice. ¿Por qué ocurre esta situación o por qué hay gente que piensa que come poco y aún así engorda? Igual hay flacos que también comen mal, porque si uno se detiene a hacerles una composición de lo que tiene que ver con la masa corporal, tienen un porcentaje de grasa elevado, aunque muchas veces el peso sea el peso adecuado. Pero eso después te lo contesto. Lo que te voy a dar puntualmente, que vos tenés razón en algo, los hombres muchas veces en el consultorio reconocen que tienen kilos de más porque comen de más y no hacen actividad física, o sobre todo que hacen actividad física pero que comen de más. Entonces, la mujer le cuesta más, pero porque la mujer cuando empieza a hacer una dieta, que al principio, estoy hablando cuando hace las primeras veces, esas primeras dietas que se hacen. Los lunes, no como hoy. Claro. El lunes arranco. El lunes arranco. Empiezan intentando comer menos y no aumentando el gasto calórico. Entonces, ahí está el primer error. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que a nosotros nos domina el peso y lo que nos permite comer saludablemente y en una proporción adecuada es el metabolismo. El metabolismo basal, como llamamos los médicos, y vulgarmente la gente conoce como el metabolismo. El metabolismo no es otra cosa que la cantidad de calorías que uno debe ingerir para poder sostener las funciones vitales del cuerpo y que es propia de cada individuo y que tiene que ver fundamentalmente, en una gran proporción, con la cantidad de masa muscular que tenemos en el cuerpo. Entonces, el primer error que se hace cuando uno empieza una dieta es querer dejar de comer. Porque cuando uno deja de comer y hace una dieta restrictiva, activa dos cosas que están mal. Primero, pierde masa muscular. Porque por lo general, cuando hacen dietas restrictivas, al perder energía, dicen, bueno, empiezo no comiendo y después cuando logro el peso voy al gimnasio. Entonces, el peso, el bajo peso lo logran a expensas de la masa muscular. Cuando quieren volver a comer como comían antes, como perdieron masa muscular, el metabolismo basal les bajó. Entonces, para mantener el peso que tenían antes, tienen que seguir comiendo poca cantidad porque no tienen la masa muscular suficiente para sostener ese peso. ¿Me seguís? Sí, 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 perfecto. Sí, de esto te digo. No te digo que estoy a tu altura de cátedra, pero las conozco todas. Lo que ocurre es, a ver, hay una restricción de comida cuando uno empieza una dieta. Lo restrictivo es una galletita de almuerzo, media galletita en la cena. No, hay mucho de restrictivo. Pero digo, hay restricciones. Sí, hay mucho de restrictivo. Si vos comes, aunque sea una copa de vino, que después decís, coronariamente está bien, si vos podés restringir la copa de vino y cambiarla por agua, bueno, es mejor. Sí, hay mucho. Hacés una restricción. No, hay mucho de restrictivo. De hecho, para que una dieta sea eficaz, hasta lograr el 80% de lo que uno quiere bajar, la dieta tiene que ser en algún punto bastante exacta y no tantos permitidos como sí se puede lograr una vez que uno logra bajar el 80% de lo que quiere bajar. Si uno va a elegir un postre, bueno, flan con crema y dulce, bueno, aunque sea sacarle la crema y el dulce y cometerla, si no... Y lo que sucede muchas veces es que así como las personas tienen una mala incorporación de lo que comen y a veces registran que comen menos de lo que realmente comen, que a veces pasa, también tienen un registro erróneo de la actividad física, porque muchas veces creen que hacen más actividad física de la que hacen, entonces se dan muchos más permitidos para comer y ahí empieza otra vez el desbalance, porque dicen, no, total, como empecé el gimnasio, vuelvo a comer un poco más. Está bien, pero hasta que vos lográs activar la masa muscular para que esa masa muscular te permita comer ese poquito de más, no llegás a movilizar las grasas que tenías acumuladas. Está bien, pero es muy interesante lo que dijiste al principio, Ceci, y es, por eso algunos, algunas, no tácticas, no quiero quitar la palabra táctica, algunos tratamientos dietarios lo que te proponen es anotar lo que uno come, porque uno tal vez dice, no, pero si no comí nada, comí una media media luna, una tortita negra, dos mates, un café con leche, un pedacito de chorizo, un chinchulín, bueno, te comiste todo, hermano. Claro. O sea, la persona supone que come poco y que se mueve, no, supone que come poco y que se mueve mucho, y cuando vos lo lográs plasmar en un papel, come más de lo que dice y se mueve menos de lo que realmente necesitaría para mantener el peso, porque no te olvides que esto es estratégicamente una suma, si vos equiparás lo que gastás con lo que ingerís, te mantenés. Ahora, si hay un balance negativo, bajás, y si hay un balance positivo, subís. No hay mucha ciencia. Te hago ir por una colectora psicológica, si me permitís, y es la gente a la que odiamos, por supuesto, con el mejor sentido de la palabra, que es, ay, yo como de todo y no engordo. ¿Qué hay de verdad y qué hay de, o sea, Tetí, yo creo, lo hacemos al revés, yo creo que como de todo y en realidad no como de todo y por eso no engordo. Hay un poco de desacteza en esto, ¿por qué? Porque hay un componente genético que tiene que ver con el metabolismo de cada uno, por eso es muy particular. Y cuando una persona tiene un metabolismo, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de calorías que tiene que comer en reposo, que tiene que comer para mantener su metabolismo es mayor que el de otra, puede darse esos permitidos para mantener el peso. Te doy un ejemplo, dos personas, para pesar 50 kilos, una necesita consumir 3.000 calorías y la otra 2.000 calorías, pero las dos pesan lo mismo. El metabolismo es lo que le da la cantidad de calorías que cada una puede ingerir. Eso está dado un poco por la genética y otro poco por lo que te decía, que tiene que ver con la masa muscular, que también tiene algo de genética, porque el hombre tiene mayor cantidad de masa muscular que la mujer y dentro de las mujeres también hay mujeres que tienen mayor masa muscular que otras. Entonces, ante un mismo peso, la persona que tiene 50 kilos, pero tiene un porcentaje de masa grasa mayor que de masa muscular, la cantidad de calorías para el mismo peso es menor las que tiene que consumir. Entonces, por ahí, esa chica, si logra cambiar esa masa grasa por un poco de masa muscular, comiendo lo mismo puede bajar de peso. Pero existe la cuestión, por ejemplo, nos sentamos vos y yo a comer la misma cantidad de comida. Supongamos que vos pudieras. Sí. Pero digo, ¿vos no engordarías? Vamos los dos, nos sentamos y nos comemos una fugaceta de la meseta. Sí. Una grande, una chica. A ver, está comprobado. Una chica. Nos ponemos los dos. Sí. A mí me queda todo en stock y a vos no. Bueno, hay que ver también cuando te termine de comer la fugaceta, si yo me voy a correr 42 kilómetros y vos te quedás en la oficina trabajando todo el día. No, no, no. Haciendo lo mismo. No corremos 42 kilómetros. No, no, no. Nos ponemos a ver la pelea de Monchón. Bueno, hay que ver de base. Entonces le entramos, pim, 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 pim. Esperamos una hora. Vamos a pensar, vos no engordaste y yo sí. Y puede ser que no. Puede ser que sea así, pero te explico básicamente por qué. Porque si yo necesito, para mantener mi peso, consumir 3.000 calorías y la fugaceta tiene 500 o 1.000 calorías, yo no llegué con la fugaceta solamente a llegar al engorde. Ahora, si durante todo el día... Ahora, bueno, está bien. Ahora, si yo hacemos esa conducta, la hacemos, no vamos a vivir juntos. Sí. Entonces durante una semana hacemos una dieta, no una dieta, perdón, con dieta no quiero decir dieta. No, no, te entiendo lo que vos decís. O sea, agarramos y morfamos. Morfamos. Yo voy a la par tuya. Venís a la par, mira. Yo engordo y vos no. No. Si lo sostenemos en el tiempo. No, por eso tiene mucho esto de la predisposición, no solamente la predisposición genética, sino el ambiente donde vos te criás. Un chico puede perfectamente, genéticamente, no ser obeso, pero si se cría en una familia de gente obesa y que tiene determinados hábitos y costumbres, si los adopta, puede que pese más eso que la genética que tiene. Entonces es un poco y un poco. Es la genética asociado con los hábitos y lo cultural también. Para dejarte en claro lo que vos me preguntaste, también pasa al revés. Si yo soy una persona sana y en mi casa se come sano y somos toda gente que está más o menos en un peso bajo y viene una persona obesa a comer a mi casa, también es probable que esa persona baje de peso si se acopla a las costumbres de mi casa. Con cuatro ventanas rotas. Vos decís que me mata. Me tengo que tener atado a la cama. Me doy algo de comer. Pedí algo ya. Claro, bueno, pero la posibilidad existe. O sea, los hábitos, por eso es fundamental también cambiar los hábitos y las costumbres, no solamente agarrarnos de lo que, bueno, la genética me dio. Porque si uno puede con la genética ayudar, pero también mucho con el cambio de hábito puede generar la posibilidad de tener un peso saludable fundamentalmente. Bueno, Ceci, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que te odiemos un poquito, quedate a comer con nosotros los gnocchis y vemos como vos no engordás. Y nosotros sí, dale. Hay que ver después qué hacés. ¿Te vas a ir a correr después? ¡Pegado! ¡Ah, bueno! ¡Pegado! No, pegado no. Con los niños que es acá todavía. Dale un par de horas. Muchísimas gracias, Ceci. Vamos a un corte nosotros y cuando regresemos...